Educación. El ministro García Solá convocó a los gremios docentes para informarles sobre la recaudación del impuesto que permitiría aumentar el sueldo a los maestros. Desde el primero al último centavo de lo que se recaude por este fondo va a ir directamente al salario de los docentes de todo el país.